Francisco Cano, director del Instituto Municipal de la Juventud de Zelaya. Tenemos conocimiento que el domingo hay un evento. Es correcto, el día domingo vamos a inaugurar con la presencia de nuestro señor alcalde Ramón Lemus, con la diputada Adriana Lizarraraz y con el diputado Ariel Corolla. Nuestro parque extremo que va a estar ubicado en la deportiva Miguel Alemán Valdés consiste en dos cosas. Uno es una pista para BMX y la otra es un skate, un parque skate para todos los chicos que practican deportes no convencionales de patineta, roller y bicicletas. El evento va a iniciar a las 10 de la mañana, va a haber algunos premios, las inscripciones son totalmente gratuitas y bueno, es la inauguración de nuestro parque que después de muchas gestiones y mucho tiempo que no se le invertía a los chicos en este tema, pues bueno, hoy ya es una realidad. Si algún joven quiere participar, ¿qué debe de hacer? Debe de llegar el día domingo 17 de agosto a las 10 de la mañana a la deportiva Miguel Alemán Valdés, donde está el parque y ahí va a poder inscribirse en las tres disciplinas roller, agresivo, skate y BMX, tanto principiantes como avanzados.